Yo sé del dolor amargo y también las alegrías, gracias doy, te doy por mis tormentas. Me ayudaron a reconocerme, hoy siendo en el confío y por siempre en el recortar. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo y a ser confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo en el amor. Gracias doy a Dios por tu dolor y también mis alegrías. Gracias doy a Dios por mis tormentas. Me ayudaron a reconocerme, hoy solo en el confío y por siempre en el recortar. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo y a ser confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo del amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Amén.